¡Suscríbete al canal! No me voy a parar Como en tanto voy a llorar Pero no se quiera Te va a todo el pasado Nunca podes callar esta canción ¡Oh! 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 Vamos a presentar a la banda Vamos a Adiltsin Vamos a presentar a la banda Emanuel Gloria Oscar Díaz Eduardo Santarles Marrolo ¡Oh! 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 Y si después no crees Lo que estoy haciendo Mira mis pies No hay nada Ya que sé Ya que sé Esta gente no te ama Voy a aceptar como noches Y no habrá manera No es lo que no No me voy a dejar Mis amigos Me cubren todo No voy a llorar Como en tanto ¡Oh! 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 ¡Adiós!